Estoy impactada, de verdad es algo increíble para mí, pues jamás me imaginé que esto me fuera a suceder, ¿verdad? Después de muchos años de yo decía ser cristiana, pues vino ahora a descubrir algo, algo que me impactó en mi vida cuando empecé a escuchar la radio. Pues viví una experiencia en mi vida, la que tampoco me imaginé vivirla. Fue algo bien difícil porque me dolió muchísimo lo que viví en ese momento, pero yo le dije al señor, bueno, señor, yo no sé qué hacer, dime y dirígeme tú, porque no sé qué hacer. Lloré muchos días y le clamaba al señor que me dirigiera. Él, pues escuchando la radio un mediodía al escuchar la prédica del pastor, pues fui impactada por eso y eso me llenó mi alma, mi espíritu. Y le dije, señor, eso es lo que yo quiero, eso es lo que necesita mi alma. El Espíritu Santo me hizo sentir que tenía que llamar a la radio en ese mismo momento. Primero apunté un número y tal vez de los nervios, yo no alcanzaba a recibir todos los números, pero seguí aclamándole al señor. Y ese mediodía yo dije, voy a poner de mi parte y apunté todo el número completo. Y pues en ese mismo instante llamé a la radio y mi corazón latía a cien por hora. Y cuando me contestó, le dije que yo quería pertenecer a la radio, pues tampoco quería ir a otras iglesias porque no sabía qué hacer. Y decía yo, si yo le pregunto a alguien, pues me van a llevar a donde yo no quiero estar. Y yo le decía al señor que me llevara a donde él quería que yo estuviera, porque ya no quería andar rebotando de un lado para otro. Y entonces dejé mi número de teléfono y así fue cuando me enviaron esos ángeles un día y un dios, solo los esperé y llegaron a mi casa. Fueron a darme una enseñanza, oraron por mí. Y entonces yo no me quería quedar simplemente así, que solo fueran a orar y que me... No, yo quería congregarme a donde estaba esa reunión. Y me comentaron algo del bautizo, entonces yo le dije, sí, pues yo en mi corazón estoy que me quiero bautizar. Y así fue que inmediatamente pues se os tomaron en cuenta mi petición. Y para honra y gloria del señor aquí estoy. Dándole la honra y la gloria al señor y para seguir adelante. Dándole la honra y la gloria al señor.